y los que están ahí arriba la gente de palpiburo ahí arriba en los pinchos se va suavecito Antonio el siguiente campo y los que están pasando con 3, 6, 5 3, 6, 5, 7, 9 2, 3, 6, 6, 7, 9, 9 y 2, 3, 6, 9 ¡Ay! 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 2.50 y 3 para la marcha Racy 2.50 y 3 para la marcha Racy y a Rayo ganando el Malaco por el cari derecho 3.80, 3.80 y a Rayo ganando el Malaco por el cari derecho 3.80, 3.80 y a Rayo ganando el Malaco por el cariño y a Rayo ganando el Malaco por el cariño y a Rayo ganando el Malaco por el cariño y a Rayo ganando el Malaco por el cariño y a Rayo ganando el Malaco por el cariño y a Rayo ganando el Malaco por el cariño ¡Gracias! ¡Gracias!